Buenos días, escritora Rosemary Tapia, para darles la bienvenida a todos los que nos ven, no solo en el interior, sino en el extranjero. Es un conversatorio con los estudiantes de la Universidad Tecnológica. Adelante el que va a abrir el programa. Muy bueno. Primeramente me gustaría presentar a mi salón y a mi promoción. Muy buenas, autoras Rosemary Tapia, es muy bueno tenerla aquí. Mi nombre es Karin Cano, en representación de la carrera de licenciatura en mecánica industrial, así también como la licenciatura en soldadura. Somos el grupo, somos el salón 1LP111, 1ES111 y 1LP112, si mal no recuerdo. Nos honra su presencia aquí debido a que nosotros últimamente hemos estado leyendo su libro sobre la burbuja invisible y la profesora nos aconsejó tener este conversatorio, este agradable conversatorio con usted. Varios de mis compañeros han formulado sus preguntas sobre el libro, también como usted personalmente y también como escritora. Espero que este conversatorio sea de su agrado. Mucho gusto, autoras Rosemary Tapia. Mi nombre es Guillermo Quintero, ya no hemos comunicado antes para organizar este conversatorio. Y primero que todo, quería hablar sobre lo que nos pareció su libro. Y en lo personal, el libro me gustó. Siento que en tan poco tiempo, por así decirlo, porque se me hizo rápido olerlo, abarcó muchos temas y le dio buenas conclusiones a esos temas. Entre todo eso, en lo personal, el que más interesante me pareció fue cómo usted trata el tema de que cuando una persona está cansada y lamentablemente fallece uno de los esposos, tiene que enfrentar eso. Y que aún así, independientemente de la edad, porque don Fabio ya era un señor mayor, uno aún así puede conseguir la felicidad y puede prosperar. Puede prosperar en eso. ¿Tiene alguna opinión de esto? Sí, has hecho muy buena conclusión. La vida no termina. Se muere un cónyuge, ok, pero esa persona desde el otro lado desea que la persona que quedó sea feliz. No es que se van a ir y se van a quedar con la persona que falleció. Se quedan, pueden rehacer su vida, incluso aunque no se casen, rodearse de sus seres queridos, porque el amor no muere ni se muda. El amor queda con nosotros. Hiciste muy buena reflexión. Ok, me pareció muy interesante lo que usted piensa de esto y yo siento que de la novela fue lo que más me interesó. Cómo, cómo afrontan ese, qué se tapaba. Bueno, ahora vamos a, a seguir con, eh, mis otros compañeros porque todos quieren, eh, saber un poco de, de cómo usted piensa acerca de. Con gusto. Con gusto. Pero antes de eso nos gustaría. Ya muchos la conocemos incluso desde secundaria o incluso primaria, pero igualmente para alguna persona de mi grupo que no la conoce exactamente, me gustaría, eh, si nos podía dar una pequeña introducción de quién es usted. Con mucho gusto. Rosmaría Tapia, 22 años de carrera literaria, 26 novelas publicadas. Me dedico no solo a la literatura, sino a la promoción de la lectura con el programa sociocultural Siembra de Lectores, que hemos formado círculos de lectura y tenemos uno en Facebook. Para las personas ocupadas con ustedes pueden entrar Siembra de lectores en Facebook y comentar sus libros, sus lecturas. Entonces, también ahora me dedico a creación literaria. Estoy dando un curso asincrónico en la plataforma de Hotmart. Escriba una novela desde cero en tres meses. Te entran a Hotmart, buscan y ahí tienen todos los módulos porque tienen que tener estructura para hacer una novela. Entonces, tengo mis libros en e-book. Yo fui la segunda persona en Panamá que tuvo sus libros hace más de diez años en formato digital. Con un descuento para los estudiantes. Ustedes lo pueden leer hasta en el teléfono. Ustedes me dicen, ¿cuál es el nombre del código? Yo se lo doy y viene el descuento. Entonces, no solo lean lo que la profesora les recomiende. Sean lectores y serán excelentes estudiantes. Porque además de promotora de la lectura y escritora, soy una gran motivadora. Adelante. Muy inspirador y se nota su amor por querer culturizar Panamá. Bueno, para iniciar oficialmente las preguntas, mi compañero Randal Yao. Buenos días, un gusto saludarla, conocerla personalmente. Mi pregunta se basa en la situación que tiene Jorge José en su familia, ya que es una situación que puede ocurrir en la vida real. Y quisiera saber si usted se basó en alguna vivencia de alguien para plasmar la historia en su libro. No. Esta es una historia totalmente de ficción. Coincidió con la pandemia y la burbuja familiar, pero yo la hice en el 17, porque yo trabajo adelantado. Ustedes ven Derecho de Autor, ahí se dan cuenta cuando la hice. Yo trabajo adelantado. A mí una señora me dijo que el hijo era un genio, pero estaba solito. Los niños genio. Los niños genio están solos porque los demás compañeros no les interesa el nivel de conversación de un niño privilegiado. Entonces, qué pereza viene con este tema que yo no sé nada y el niño estaba aislado. Pero yo con ese dato, de ese niño aislado, creé toda una historia, un contexto para explicar diferentes, para más que nada entablar un diálogo con la sociedad. Sobre el divorcio, sobre los hijos, sobre la soledad del niño genio, sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre los temas políticos, porque acuérdense que Mariquita entra a la rebelión y organiza la rebelión de las damas del paraguas, de los paraguas y ahí, esa es una de las partes más divertidas, porque ella dice, ya yo no tengo edad para eso, pero cuando vio que atacaron a Fabio, enloqueció y organizó toda una manifestación. O sea, está la protesta social. Hay muchos temas, pero entramado en una manera, sin dejar costura, que ustedes se van deslizando por la novela y no la pueden soltar hasta terminarla. Sí, es que como vemos, usted lo plasma ahí, una situación que ocurre en la vida real en muchos hogares, que es lo que es la, muchas veces los padres relativamente ausentes que están, pero realmente no le prestan atención a sus hijos y como pasó con José, se crió con personas mayores, la cual él tenía una mentalidad diferente a la de su edad. Hiciste muy buena conclusión. Jorge José era un niño viejo, porque estaba con puro adulto y el pensamiento de él, pero eso también lo hizo sobresalir. Cuando él escoge al héroe, no era Einstein, ni era Bill Gates, era su abuelo. Esta es una de las partes más hermosas de la novela. Exactamente. Y fue un gusto leer su libro y le paso a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Buenos días, escritora Rosemary. Mi nombre es Josemar Jaramillo. Y mi pregunta sería, ¿cómo se sintió usted a la hora de terminar de escribir este libro, La Bruja Invisible? Bueno, me sentí en cierta forma agotada porque ustedes ven que tiene mucha acción, pero esa es la única forma de atrapar al lector. El verdadero talento del escritor no es escribir palabras bonitas, es atrapar al lector, abrazarlo y no dejarlo hasta que termine la última página. Entonces pasaron muchas cosas. Entonces es una novela de mucha acción, pero yo me sentí feliz con ese final que me llegó como una inspiración y con cómo esa familia se va corrigiendo los errores. Y el significado del perdón. Eso es una cosa que ustedes tienen que analizar. El perdón no es que te den tu caso en la cabeza y tú olvides todo. El perdón es renunciar a la venganza. Es no desearle mal a la persona que te hizo daño. Y el perdón es un regalo para ti, porque muchas veces la persona que te ofendió, que te hizo daño, no se lo merece. Gracias. Buenos días, mi nombre es Yené Justiniani y mi pregunta es la siguiente. ¿Planifica las historias al detalle antes de escribirlas o las deja surgir durante la marcha? Excelente pregunta y es pregunta de escritora. Yo hago las dos cosas. Yo hago la estructura, pero estoy abierta a cualquier cambio. Dicen que los que trabajamos con estructura son escritores de mapa. Los otros son de brújula. Yo tengo un mapa, pero en la mano tengo una brújula. Si me indica otro camino, yo archivo versión 2. Dejo la versión 1 porque si al final no me gusta, regreso a la versión 1 y trabajo de las dos formas. Incluso yo he cambiado finales por un sueño. La noche no dura para siempre. Yo soñé con otro final y me levanté de la cama, desayuné y inmediatamente cambié el final. Y cuando terminé, digo, este era el final. Me llegó en sueños. Entonces, soy de las dos. Combino las dos. Muy buena pregunta también. Gracias. Buenos días. Bueno, mi pregunta es, ¿de qué manera influyó esta novela en su vida personal? ¿De qué manera? Háblenme un poquito más alto, mi amor. ¿De qué manera influyó la novela en su vida personal? Todas las novelas influyen. Te voy a decir por qué. Porque tú te metes dentro de la escena, dentro del personaje. Si el autor, el escritor, logra hacer eso, también tú vas a estar en la escena narrada. Porque tú sientes en el secuestro de ángel, está, yo sentía que yo estaba al lado del hombre del parche negro en el ojo. Y yo era la que lo empujaba. Entonces, tú sientes que tú estás ahí. Y tú sabes cuando el escritor hizo ese ejercicio. Así que yo sentía todas las emociones de la novela. Por eso es que la novela te atrapa. Gracias. Buenos días. Mi pregunta es, ¿por qué decidió ser escritora? Mira, yo decidí ser escritora por mi profesor de tercer año de español, Roberto Carrizo. Me hizo amar la literatura. Pero yo venía con un fondo de lectura desde los 10 años. Porque mis padres eran lectores. Y había una hora en la casa donde todos nos poníamos a leer. Era la hora de la lectura. Esa costumbre se debe, se debe retomar. Entonces, yo desde los 10 años decía, yo quiero ser escritora. Pero cuando yo tuve este profesor y me enseñó a analizar una obra literaria, yo dije, yo voy a ser escritora. Trabajé con mi hermano Raúl como gerente de Raúl Tapi, compañía, una agencia que vendía carros, 25 años. Y el primer día le dije, te trabajo por 25 años. Me retiro antes de los 50 años para ser escritora. Nadie cree en un sueño tan alto, a largo plazo. Pero el que persevera en un sueño, lo hace realidad. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buenos días. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo le toma a escribir los diferentes capítulos o las diferentes novelas que ha escrito? Por lo general depende de la... De la... Mira, entre investigación, entrevista, hacer la estructura y terminar la novela, más o menos nueve meses. A excepción de la raíz de la hoguera que me demoró más. Pero yo escribo todos los días menos el domingo. Hay gente que te dice cinco años. Primero no hacen estructura y van a lo loco. No saben ni por dónde van. Y segundo, no escriben. En enero escribieron una hora, en febrero los carnavales, en marzo me voy para la playa, en abril, qué calor, en mayo está lloviendo. Y así se van. Y no concluyen. Porque lo único que necesitas tú para realizar tus sueños es ponerte en marcha. No postergar. Entonces yo estoy muy bien organizada. Porque el orden es el guardián del universo. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Marvin Santana. La siguiente pregunta es un poco personal hacia usted. En el párrafo donde le explican a Jorgito sobre la ópera y sus orígenes, yo quisiera saber si intervinieron en su gusto o colocó el tema para conocimiento del público. No. Me encanta la ópera. Mi sobrino Raúl Reimer Tapia es tenor lírico. La voz más bella que tiene Panamá. Juan Carlos, mi hermano Juan Carlos Tapia, es aficionado a la ópera. Y desde niña, mi papá era la primera voz de la salle que fue entrenado por un sacerdote que trabajó en un conservatorio en España. Y mi papá cantaba las óperas de Caruso. Entonces, desde que yo tenía tres años, estoy escuchando óperas. Y por eso, para que ustedes miren, en la página www.siembradelectores.com, entren a esa página, www.siembradelectores.com, hay un segmento que dice la buena música. No solo tengo ópera, tengo la música pop de Il Bolo, Il Divo, y está también Andrea Bocelli, está mi sobrino, está la buena música. Cuando ustedes comienzan a oír esa música, el reggae deja de entusiasmarle que esa vulgaridad, que eso es como mono, mono, ¡ay, no! Ustedes se dan cuenta lo que es la buena música. Hay uno de los chicos en San Miguelito que me dijo, me encanta la traviata. Buscó en YouTube la traviata, digo, pero vete a la buena música, ahí está. Y escuchen otra cosa. Además de lectores, con buena música, y son más atractivos para las chicas, que un reggae con toda una vulgaridad. No, no, no. No. Y hay reggae que a mí me gustan, lo que son estilos románticos, los toleros. Pero es donde dicen las vulgaridades, nada que ver. Así que busquen eso, www.siembradelectores.com, la buena música. Y se van a dar cuenta. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Sergi Franco, y mi pregunta es la siguiente. Desde su punto de vista, como autora, ¿qué parte relató con más profundidad en toda la novela? Esa es una pregunta también de escritor. Yo creo que la parte del perdón, donde Mariquita le habla a Xenia de lo que significa el perdón. Si ustedes analizan esa parte, como lo dije antes, se dan cuenta que a veces las personas no merecen el perdón. Pero uno sí merece perdonar para que no tener ese sentimiento tóxico que te haga infeliz. Esa es la parte más profunda de la novela, lo que es el perdón. Y el perdón no es que te voy a perdonar y voy de nuevo a andar contigo y tú me hiciste una trastada. No, el perdón es renunciar a la venganza, pero saber quién eres. Porque se perdona una vez, el perdón es condicional de que se mejore la persona. Porque decía José Ingeniero que el que perdona dos veces se hace cómplice de los malvados. Hola, mi nombre es Leida Sánchez y mi pregunta es respecto a un tema que me pareció bastante interesante sobre que era la burbuja económica. Yo lo vi más o menos como cuando una persona de tanto aguantar y aguantar y aguantar, ya uno revienta y uno como está molesto y así. Sí, entonces usted tendría como algún tipo de solución a esta burbuja económica de los tiempos actuales, de los jóvenes que somos muy dados a estar como relación, tras relación y entonces estar en ese momento tan estresante y tal. Estar alerta, no gastar lo que no tienes, jamás endeudarte, a menos que sea para un tema de salud. Si tú tienes tu presupuesto, ahorras, no gastas en, hay porque tengo el deseo, tú pregúntate, lo necesito, si la respuesta es no, no lo compres. Entonces, si todas las personas actúan de manera responsable y consciente, podemos evitar que esa burbuja explote con fatales consecuencias. Porque la gente pierde la casa, pierden todo. ¿Por qué? Porque no tomaron las decisiones acertadas. Entonces, cuidemos esa burbuja porque existe, está a punto de explotar, pero todavía estamos a tiempo de contenerla. Gracias. Buena pregunta también. Todos han hecho excelentes preguntas. Buenos días. Mi nombre es Paul Moncada y mi pregunta es más referente al protagonista de esta historia, que es Jorge José. Usted en la nota de la autora puso que Jorge José es un niño genio o un niño con inteligencia privilegiada. Entonces, quisiera preguntar cuáles fueron sus referencias para desarrollar un personaje como Jorge José o qué le inspiró a crear un personaje o qué bases tuvo para crear un personaje que se basa en un niño prodigioso. Mire, yo estaba en la feria, llegó esta madre que me dijo que el hijo estaba solito. El hijo, el niño tenía, el abuelito era economista y el niño manejaba muy bien los conceptos de economía. Y entonces, la mamá estaba viendo otros libros y se quedó conversando y dice, escritora, usted sabe que es deflación. Y yo se lo expliqué, lo contrario a la inflación, la gente baja mucho los precios, se agota el inventario, no hay recursos para comprar nuevas mercancías. Y me dice, hasta que al fin puedo conversar con alguien. Me contesta y me comprende. Esa sola conversación me inspiró a mí para crear ese niño genio. Todo lo demás fue investigaciones. Miren, cuando yo estaba haciendo esa novela, yo entré a una academia donde daba economía y finanzas. Y yo estuve estudiando por varios meses los módulos de economía y finanzas. Y yo me preparo para hacer mis textos. Tal vez ustedes no lo noten. O sí dicen, bueno, la escritora maneja el tema. Pero bajo esa fachada de novelada hay un gran estudio, una investigación. Entonces, muy buena observación la tuya, captar cómo la escritora sacó este niño. El niño, solo con esas frases yo supe que era un niño genio. Porque un niño de nueve años que diga lo que es deflación, yo quedé. Entonces, digo yo, pero estoy ante un niño genio. Gracias. Buena pregunta. Buenos días. Mi nombre es Estefany Rodríguez. Y mi pregunta va a una parte del párrafo que dijo, por lo que dijo María Enriqueta, que es imperativo sanar el pasado. ¿Realmente una persona que ha pasado por alguna tragedia, como se muestra en la novela emocional, psicológica o física, que le afecte su vida diaria, logre completamente sanar su pasado con el perdón? ¿Y por qué cree que para algunas personas esto resulta de manera difícil? Bueno, porque la persona se concentra en la ofensa. Se concentra en el mal que te hicieron. Y no hace nada, se empantana, me hizo esto, me traicionó, yo que tanto sacrifiqué por esta relación. Y no se concentra en que yo voy a reinventarme, yo voy a limpiar mi corazón herido, voy a seguir hacia adelante. Y solo lo puedes hacer si perdonas, porque el perdón sana las heridas más profundas. Y el perdón es para ti, es el regalo que tú te das para ser feliz. Olvídate de la otra persona que no se lo merece, la vida le cobrará. Pero si tú renuncias a la venganza y renuncias a devolver el mal, tú sanas tu corazón, sanas tu pasado. Gracias. Muy buenas preguntas, preguntas muy profundas. Gracias. Hola, mi nombre es Ronald Polo. Mi pregunta es que si en esta historia existe algún tipo de antagonista o villano. ¿Perdón? El antagonista. El antagonista es el papá de Jorge José. José. Ahí todos se llamaban José y José. Bueno, el padre, ese es el antagonista. Un hombre irresponsable. Pero mira cómo el arco del personaje, cómo él cambia. ¿Y tú sabes qué lo hace cambiar? Cuando le otorgan el perdón que él no merece. El perdón fue un perdón para él. El antagonista es él y lo captaste muy bien. También hay un antagonista en esta novela. Excelente. Ok, gracias. Bueno. Bueno, mi nombre es Edgar y mi pregunta es que si hay alguna evidencia personal insertada en alguna de las ideas del libro. Yo digo que lo del niño genio, como yo creé ese niño genio, cuando conversé con ese niño como cinco minutos nada más. Esa parte está insertada de la realidad. Entonces, lo de la preferencia de la ópera, nuestra familia siempre ha tenido esa preferencia. Incertezo. Lo demás todo es ficción. Ok, gracias. Mi nombre es Abdul y mi pregunta va referente al final del libro. ¿Había algún otro final alternativo del libro? Y si fue así, ¿por qué escogió este final que escribí en el libro? Bueno, yo escogí ese final porque yo casi siempre pido el final en meditación. Yo cuando estoy terminando la novela, yo cierro los ojos, me voy a mi lugar preferido de descanso en la mente. Y ahí pido visualizar el final. Y ese fue el final que yo visualicé. Porque yo, acuérdense que el personaje de Mariquita es extrovertido hasta extravagante. Ella no se iba a casar en Panamá. Ella quería casarse en Antigua. Porque eso va de acuerdo al personaje de Mariquita. Y Fabio quiso complacerla. Entonces, ese fue el final de mi libro. A mí de la novela. Muchas gracias. Buenos días. Yo creo que mi pregunta es si en realidad habrían cambiado el hijo de Dorita y de Don Fabio. Porque a veces entre relajo y relajo la verdad se sale. No, sí cambió. Sí cambió porque primero él no merecía el perdón y lo perdonaron. Y segundo, acuérdense que él tuvo un enfrentamiento con la muerte cuando lo asaltaron. Entonces, esos impactos te hacen cambiar. Y cambió porque miren al final cómo él atiende a su hijo. Y el hijo desea que encuentre su papá otra pareja para que también rehaga su vida. Pero él tenía que pasar ese desierto. Buenos días. Mi pregunta es, de todas las obras que ha hecho, ¿cuál es la mejor o su favorita? Mi favorita, antes yo decía que está por esto, Vida de Compromiso. La novela que le hice a mi madre, educadora por 30 años. Esa Vida de Compromiso es una novela que tiene de todo, tiene historia de amor, tiene historia de compromiso. La relación de una madre con su familia, su amor por la educación, su proyección a la comunidad. Una novela inspiradora. Vida de Compromiso. Buenos días, mi nombre es Gianluca Plata. Soy uno de los estudiantes de la profesora Zayda Sanson. Y la pregunta sería, ¿a qué edad usted escribió su primer libro? Bueno, yo comencé a escribir de manera diferente desde los 12, 14 años. Ponía en redacción y yo tenía un giro literario. ¿Por qué? Porque yo leía mucho. Yo me retiré a los 49 años. Pero una grave enfermedad se atravesó en mi camino, me hizo guardar cama por más de seis meses. No tuve el diagnóstico. Hay una novela que es un testimonio y era lo que nadie quería, 50 años buscando un diagnóstico. Con crisis muy fuerte, pero yo tomé una pausa, una tregua. Pero jamás renuncié a mi sueño de ser escritora. Y mi primera novela la comencé a hacer a los 51 años. Entonces, nunca desistan. Esa es en neón. Pónganlo así. Puede que una enfermedad, un accidente, los retrase y tomen una tregua. Pero desistir no está en mi vocabulario, ni en mi vida. Sigan adelante. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Alejandro Yusán. En el capítulo 6, usted mencionó sobre erradicar la corrupción, organizar prioridades, igualdad de distribución y de oportunidades. Y un poco más adelante, una pregunta que usted formuló en el libro. Me llamó la atención que era que si creía que se debería controlar la natalidad para las personas de escasos recursos para reducir un poco la pobreza. Me gustaría hacerle la pregunta esa a usted. Sí, yo pienso que si educas a las personas de escasos recursos, controlas la natalidad. Porque si esa persona está educada, va a tener un pensamiento crítico y va a tener solo los hijos que pueda mantener y darles una carrera universitaria para que se defiendan en la vida. Entonces, esa es la manera de controlar la natalidad. Y por eso hablo de la distribución de la prioridad de las oportunidades. Yo no estoy de acuerdo con regalar dinero, da los medios, como decía Jesús, da la caña y no el pescado, enséñalos a pescar. La persona, si se educa, va a tener un nivel de reflexión y no va a tener nueve hijos como la mamá de Tuti en Roberto por el Buen Camino. Dice, yo puedo mantener solo dos hijos y darles carrera, voy a tener dos hijos. Esa es la manera de controlar la natalidad. Excelente. Te felicito. Buenos días, mi nombre es Aililén y mi pregunta es referente a que tomando en cuenta la situación de Xenia como algo común en Panamá, ¿qué consejo le daría a usted como escritora a un personaje que salió de ese círculo vicioso a las manos? Bueno, salir de un círculo vicioso requiere determinación, coraje y creer en uno mismo. Autoestima. Si la persona fortalece su autoestima jamás deja que otra persona lo abuse porque tiene una fuerte autoestima estructurada de una manera que no va a permitir el abuso. Y si fracasa en una relación se reinventa. Y en ese proceso crece, no es que va a salir a buscar otro, crece para tener mejor criterio y escoger una mejor pareja. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Judy Banegas y mi pregunta sería, durante el segundo capítulo del libro, Mariquita menciona que Fabio desaprueba que se evita como una mujer joven, ya que es una señora mayor. ¿Cuál sería su opinión personal sobre este tema? Las personas de cierta edad deben regirse a vestirse como un joven? Sí, todo tiene su edad. La minifalda no es para una señora de 60 años, ni de 80 años, ni los tacones de plataforma. Cuando tú despides la belleza, le das la bienvenida a la elegancia, a la distinción. Tú no has visto señoras mayores que tú te detienes a verla y tú dices, ha debido ser muy bonita, pero conserva ese aire de elegancia que da aceptar tu edad y decir, bueno, todavía estoy aquí, puedo ser esa dama que volteé en la cara, no por bonita ni porque tiene minifalda, sino porque me desplazo con elegancia y porque sé vestirme adecuadamente. Entonces, despides la belleza y le das la bienvenida a la elegancia. Muchas gracias. Buenos días, escritora. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Qué tipo de consejo nos tiene a los nuevos escritores? Bueno, leer, leer, leer y leer incansablemente. Y después, formarte en creación literaria. Miren, cuando yo comencé a escribir, yo lo hice por intuición porque leía mucho. Pero a partir de la cuarta novela que yo comencé por mi cuenta, yo me leí más de 75 libros de creación literaria y estudiaba y veía. No cogí seminario porque ese tiempo no daban ni seminario, ni talleres, ni nada. Pero estudiaba por mi cuenta porque yo soy de formación autodidacta. Cuando tú tienes ya la formación, te es mucho más fácil que escribir a lo loco. Dicen lo que me llega a la mente. Recuerda que la mente es la loca de la casa. Entonces tienes que organizar el pensamiento y eso te lo dan las teorías de creación literaria. No descuides tu carrera. Primero tu carrera. Después que tienes tu carrera, estás bien asentado en tu carrera, comienza a estudiar creación literaria. Pero mientras tanto, lee. Lee porque eso va a hacer que la estructura de los libros que van leyendo se vaya interpretando en tu mente. Y después tú encajas ahí tu historia. Muchas gracias. ¿Cómo no? Autorapos. Mi nombre es Hugo Álvarez y mi pregunta es, ya que nos menciona que no solo tuvo título en la literatura, quisiera saber a qué se dedicaba cuando empezó a escribir esta novela. Mire, yo trabajé por 25 años con mi hermano. Era gerente, jefe de personal, jefe de auditoría. En las empresas familiares tú haces todo. De mercadeo, de todo. Pero eso me sirvió para ser la escritora más leída en Panamá. Yo llevo más de medio millón de libros editados. Y eso no lo ha conseguido nadie, solo en Panamá. Entonces, la profesión anterior tuya tienes que ayudarte porque adquiriste experiencia. Yo soy una excelente vendedora. Yo recuerdo a mi papá que era vendedor. Decían, déjenme hablar cinco minutos y soy dueño del mundo. Y le vendía hielo a los esquimales. Eso te ayuda. Entonces, lo que yo aprendí de mercadeo, lo apliqué al mercadeo editorial. Gracias. Bueno. Buenos días, mi nombre es Ana Jiménez. Y mi pregunta es, ¿qué tipo de temas crees que debemos compartir con un niño para que tenga una idea de lo que compone a una sociedad? Como en la novela leí sobre Jorge José, su abuelo desde pequeño le hablaba sobre lo que era la economía por el gusto del tema a medida que crecía. Acuérdate que el abuelo era economista, pero yo creo que con un niño pequeño debes compartir aventuras. Te voy a recomendar un libro, Travesías Mágicas, para niños desde cinco años hasta noventa y nueve años. ¿Por qué? Porque todos llevamos un niño interior dentro. Que si los recuperamos, volvemos a ser felices. Porque los niños tienen la capacidad de vivir en la quilla y en la hora. Tú regañas a un niño y a los cinco minutos te abraza y te dice que te quiere mucho. Porque no guardan rencor. Entonces, si quieres compartir aventuras con un niño, leele Travesías Mágicas. Y hasta tú vas a quedar encantada. Excelente pregunta. Gracias. Y mi pregunta es, ¿a qué se refiere con un amor sereno? ¿Y qué conceptos se le daría a ese tipo de amor? Cuando tú tienes 20, 30 años, tú tienes un amor pasional. Tú no puedes vivir sin la persona. Tú sueñas, abres los ojos y te acuerdas de la persona. Pero a medida que van pasando los años, acuérdate que ellos tenían más de 60 años. Es ese amor sin sobresalto. Ese amor como el mar cuando está sereno. No el mar cuando están surfeando, que es el amor de los jóvenes y los adolescentes. Es el mar sereno. Que te llena de felicidad y de tranquilidad. Y le sirve de compañía a las personas mayores para que no les pese tanto la soledad. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Alanis Medianero. Es un gusto conocerla. Y mi pregunta viene siendo, ¿qué personaje de la novela de La Bruja Invisible le hubiera gustado conocer en persona si existiera? Y ¿cuál personaje le costó crear su personalidad a la hora de escribir? Bueno, a mí me hubiera gustado, con todo, que Jorge José es muy atractivo conocer a Mariquita. Es un personaje de colores. Y me costó crear al papá de Jorge José. Crear los villanos es la parte más difícil de la literatura. Y muy buena pregunta y pregunta de escritora también. Excelente. Ok, gracias. Bueno. Bien, ya para financiar con la última pregunta, antes de la pedida. ¿Cuántos estudiantes, porque yo llevo estadística, cuántos estudiantes son ustedes? Somos un aproximado de 30, 40. 30 y 4. 34, exactamente. Adelante. Primero, quería preguntarle, en estos casos de los niños genios, aquí en Panamá. Yo conozco a varios psicólogos y un amigo mío que le encanta ese tema de psicología y se centra más en el campo infantil. Él me dice muchas veces que todo viene con los padres y en su libro se plasma esa idea. Muchos de los niños genios que actualmente están en el país, por así decirlo, tienen problemas para comunicarse con otros niños y también pueden tener problemas de su casa. La pregunta es la siguiente. Como profesores, ¿usted cree que es el deber de ellos, por así decirlo, mediante la literatura, mediante cualquier tipo de didáctica, reconocer a estos niños y brindarles un espacio más enfocado en ellos? Hay escuelas especiales, lo que pasa es que no todos los padres las pueden pagar, pero el gobierno debe procurar dar esas ventas. Donde el maestro detecte un niño genio, háganle un análisis de inteligencia. Aquí hay psicólogos especialistas en inteligencia y si marca una inteligencia superior, que el Estado se haga cargo. Porque ese va a ser el niño que cuando sea un adulto va a tener ese gran invento, esa gran capacidad para poner a Panamá en el primer mundo. Así es que si no tiene recursos, que el gobierno se encargue. Pero esos niños genios les hacen hasta bullying, les dicen de todo. Y no creen que es de ahora, quiero que sepan que cuando yo estaba en la escuela, como yo sabía todas las preguntas, no me decían ni sabionda, sino sabia gerionda. Para que vean que en todas las épocas ha habido el bullying. Entonces les hacen bullying, lo quieren disminuir, les pega. Esos niños tienen que estar en colegios especiales y los hay en Panamá. Entonces ese es un llamado que le hago yo al gobierno, al Ministerio de Educación, que detecten esos niños. Se le hace el análisis de inteligencia y si es inteligencia, que el gobierno los ve. Claro, es entendible que el gobierno se haga cargo. Y también una de las características de estos niños es que ellos logran prosperar incluso en estas situaciones difíciles. Y como última pregunta, para cerrar ya todas las preguntas, en cuanto a la literatura panameña en general, de todos los autores, ¿qué género literario te cree que hace falta por explorar entre los escritores panameños? Porque la mayoría de las lecturas que he leído de escritores panameños son de vivencias personales, cosas más realistas, por así decirlo. También hay un escritor que también tuve el gusto de entrevistar, es el Miguel Esteban, ¿lo conoce? Y su historia es un más fantasía, así tipo, suspenso. Sí, son muy buenas. Pero mira, yo pienso que la novela. Hay muchos poetas buenísimos, hay cuentistas, más de 400, ensayistas, todos los académicos, pero a la novela le faltan, porque la novela es un género complicado, tal vez es el género más complicado de todos. Y entonces quieren hacer una novela y otra dentro de cinco años, ya se olvidaron de ellos. Entonces se repiten en los temas. Entonces el género a que explote es la novela. Y yo desde aquí les digo a todos los que están escuchando en las redes que yo tengo un curso económico para la cantidad de módulos que tiene. Escribo una novela desde cero y le garantizo que en tres meses tiene el manuscrito. Entonces, y todos mis libros y book que cuestan mucho menos, van a estar, están en Hotmart. Y voy a hacer un noviembre negro del 18 al 25 con los libros. Aprovechen lo que los pueden leer en el celular. Hay muchos jóvenes que no sabían que el libro se puede leer en el celular. Yo en tecnología soy milenian, porque yo estoy a la vanguardia de la tecnología. Entonces, ustedes le agrandan la letra y lo ven en el teléfono y no lo están chateando. Están con el teléfono, pero se están instruyendo. Así es que, esa es mi recomendación. Lean. Y les hago un reto. Soy lectora. Y tú, y pronto me van a decir, yo también soy lector. Lector es aquel que lee constantemente, todos los días. Yo no me puedo acostar si no leo. Así que, muchas gracias a la profesora Zayda por haberlos preparado también y ustedes por tomarse la lectura en serio. Un fuerte abrazo. Bueno, para finalizar, quiero darle el agradecimiento por parte de mí y de todo el grupo por su tiempo, por su dedicación, por enriquecernos, nuestro conocimiento en base a lo suyo. Y por todo su aporte a la cultura y sociedad panameña en la trayectoria que lleva en la literatura. Quiero darle una pequeña ovación por parte de todo el salón, de todo el grupo. Y para finalizar, ya. Muchas gracias. Yo también los aplaudo a ustedes. Se lo merecen. Hicieron un trabajo excelente. Gracias. Muchas gracias. A la profesora Zayda, le voy a compartir el video para que se lo mande a todos ustedes. Y saludos a todos ustedes.